Las cosas claras para la paz. La ciudadanía paseña se sumó a la hora del planeta con actividades como el apagón de luces, el pedaleo de bicicletas para generar energía y una marcha para concienciar sobre el cambio climático. El objetivo es tener una ciudad de coeficiente que use de manera óptima sus recursos para luchar contra el cambio climático. Los desafiamos a asumir este compromiso no solamente esta noche, sino de ahora en adelante. En el marco de la Feria Internacional de Turismo, La Paz Maravillosa gestionó un foro donde 16 municipios del país acordaron intercambiar información y experiencias exitosas para fortalecer el turismo a nivel municipal. Este lunes inician los desfiles en homenaje al Día del Mar en Max Paredes. Unidades educativas y juntas escolares iniciarán a las 8 de la mañana en la calle Obispo Valderrama y concluirán cerca de la calle Chorolque. Las cosas claras para la paz.